muy buenas a todos estamos aquí en kayak go uruguay y hoy les traemos la presentación de nuestro kayak kodiak helen así que quedate en nuestro canal para ver de qué se trata este vídeo nuestro kayak kodiak helen cuenta con 3 metros de eslora 80 centímetros de manga y 35 centímetros de altura tiene un peso aproximado de 22 kilogramos fabricado en polietileno rotomodelado con protección de rayos ultravioleta cuenta con dos tapones estancos uno en la parte central donde podemos guardar varios accesorios totalmente sellado y otro en la parte de adelante donde también podemos guardar accesorios y está totalmente sellado nuestro kayak cuenta con una red y un elástico en en la parte de atrás también cuenta con tapones en la parte de atrás podemos colocar este el pulpo que tiene el pequeño pulpo y nos queda pronto para colocar cosas y tenerlas debajo de una forma más segura también cuenta con dos pozarriles fijos son muy prácticos a la hora de cargar nuestras cañas también tenemos para ajustar el remo un elástico muy práctico y sencillo de utilizar la red va colocada en la parte de adelante y es muy práctica para todo tipo de cargamento ya sea mochila bolsas estancas y determinadas cosas que uno quiera colocar o cargar en travesías un poco más extensas es una red muy muy práctico también cuenta con un remo único con paletas ajustadas para la hora de remar y agarres de goma para que no sea necesario el uso de guantes es un remo muy brillante de acero inoxidable es práctico y va colocado cuando lo utilizamos en la parte de atrás como les mencionábamos con su debido ajuste y ahí vemos como lo podemos enganchar para a la hora de estar anclados y de pescar no tengamos problema con el remo el asiento con que cuenta este kayak es un asiento muy acolchonado con ajustes varios para la espalda como para la cintura es un asiento muy cómodo que permite hacer travesías de muchas horas sobre el kayak hemos llegado a estar hasta 8 horas navegando sobre este kayak y en futuros videos ustedes lo van a poder apreciar distintas travesías y aventuras sobre nuestro kayak Kodiak Hell ajustes de muy buena calidad que nos permiten regularlo a nuestra cintura, nuestra estatura, nuestro largo de piernas y queda muy cómodo para navegar, para maniobrar y para disfrutar de una buena aventura sobre el kayak de esta manera queda equipado nuestro kayak Kodiak Hell que es el que vamos a estar utilizando en Kayak Go Uruguay en esta primera temporada si te gustó nuestro video suscribite en la parte de abajo y seguinos también en nuestras redes sociales como Kayak Go Uruguay ¡Suscríbete al canal!